Les cuento a los oyentes, y a vos también, José Gerardo, que viajó también a Venezuela, entre todas esas gente que fueron de distintos países del mundo, a colaborar con el proceso electoral para que salga lo mejor posible, un compañero y amigo mío, Hipólito Rigoyen, de la ciudad de La Plata. Ya está allá en Venezuela, y bueno, ahí estará, creo que hasta el 30, alrededor del 30. Después también les cuento que en La Plata, el viernes 2 de agosto, vamos a hacer un encuentro para hablar precisamente sobre el proceso electoral venezolano, los resultados y demás, de carácter presencial. La idea, que en principio saldría así, sería que contemos con la presencia de la embajadora de Venezuela en la Argentina, de Hipólito Rigoyen, que recién nombré, quizás de Atilio Borón, prestigioso politólogo, analista internacional, y que fuera vicerector de la UBA de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, todo eso es para mostrar nuestra fraternidad y nuestra afinidad con el proceso electoral venezolano de ahora, y con todo el proceso iniciado por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, ahora voy a hablar sintéticamente, hasta que den las 14, de dos temas. Uno de carácter histórico, voy a hablar de un personaje bastante olvidado en la Argentina y en el mundo, a pesar de que tuvo gran peso, que se llama Manuel Lugarte, y después voy a dar alguna data de la situación argentina. Bueno, acerca de Manuel Lugarte, Manuel Lugarte es un diplomático, escritor y político argentino, que nació en 1875, murió en 1951, pero vivió en muchos países como Francia, Estados Unidos, México, Cuba, Nicaragua y demás. Bueno, militó en el Partido Socialista, en la juventud. Entre 1897 y 1903 residió en París. En 1898 viajó a Estados Unidos. Condenó siempre y previo estudio las invasiones a México, Cuba y Nicaragua de parte de Estados Unidos. Condenó el carácter imperial de Estados Unidos y siempre tuvo una posición anti-gobierno y clase dirigente estadounidense, no anti-pueblo estadounidense. Fue embajador argentino en México del 1946 a 1948, en el periodo del primer gobierno peronista, aunque él no se definía como peronista, se definía como socialista y latinoamericanista. Estuvo también en Nicaragua como embajador en 1949 y en Cuba en 1950. En 1951 falleció. Criticó las tres invasiones, como decía, las tres invasiones yanquis. Criticó la cesión de Panamá, de Colombia, impulsada por los Estados Unidos. Él planteaba la continuidad de las ideas de San Martín y Bolívar. ¿Cuáles eran las ideas del continentalismo? Del continentalismo entendido como Latinoamérica unida. La patria grande, como se llama este programa a la hora de la patria grande. Nuestra América. Es decir, nuestra América indo-afroamericana. Y bueno, también conoció a Trotsky. Estaba de acuerdo con Trotsky en crear estados socialistas en América Latina. Huarte estaba en contra de la visión Panamericana. Y él tenía una visión nuestraamericana o latinoamericana. Escribió poesía modernista. También escribió cuentos y ensayos de carácter literario y sociopolítico. Y por ejemplo, son importantes el porveril de América Latina en 1910. Y el destino del continente de 1923. Cuando estuvo viviendo en París, siguió de cerca y escribió sobre el caso Dreyfus. Además, admiraba a Jean Chouret. En 1901, escribió los artículos El peligro yanqui y La defensa latina. Estuvo vinculado a José Incañeros y a Alfredo Palacios, que fue el primer diputado socialista en Argentina. Y creó una milica latina en 1905. Y, bueno, esto fue también analizado por un gran historiador de carácter nacional popular revolucionario, como se trata de Norberto Galasso. Muy conocido en Argentina, no sé si tanto en Venezuela. Bueno, esta es una semblanza de un argentino olvidado que tuvo mucho predicamento en toda América Latina, por todos los países que recorrió. Bueno, acerca de, siendo las 13.52 y siguiendo en la hora de la Patria Grande, y mi nombre es Santiago Ernesto Libruyud, les voy a comentar un poco las noticias centrales en Argentina. Basado principalmente en el diario Página 12, pero no exclusivamente. Bueno, en Argentina se sabe, y en Venezuela no sé si tanto, que hay un cierto conflicto entre Milley y Villarroel. Una disputa de poder más que una cuestión de orden político ideológico. Ella se trata de postular como su sucesora por ser la vicepresidente en caso de que el gobierno implosione y Milley salte. Bueno, otro tema es, y se produjo un inconveniente grande varias veces, pero la última vez fue con el asunto de un comunicado que sacó ella defendiendo a la selección argentina y a Enzo Fernández ante las críticas por un cántico que era de carácter racista, que entonaron en un minuto más allá, si reflexivo, reflexivo, es condenable. Y más allá de que los que lo atacaban, que son la Federación Francesa y el Club Chelsea de Inglaterra, tiene una procesión bastante hipócrita. Bueno, otras cosas que podemos hablar de la Argentina, que en el periodo de Milley, de más o menos siete meses y pico, ya hubo 160.000 despidos, predominantemente de empleados públicos, de obreros industriales y de obreros de la construcción. Porque acá separó totalmente la obra pública internacional y gran parte de las provinciales. Otro tema, la cotización del dólar. Acá existe un dólar blue, que es el dólar real, es lo que uno tiene que pagar si quiere adquirir algún dólar, que el precio de compra es 1.425 y el precio de venta es 1.445. Después existen varios dólares más. El dólar oficial, que nos llega a mil pesos, y otros dólares contados con liqui, y bueno, y otras criaturas financieras. Bueno, después también salieron dos nuevas encuestas que muestran la caída de Milley. Caída que no es prominente ni demasiado significativa, pero que es persistente. Después, otra noticia sería la vuelta de los estudiantes argentinos que participaron en las Olimpíadas de Matemáticas. El hecho es que más allá de que Argentina hace más de 30 años, siempre financiada por el Senado de la Nación, que preside la vicepresidenta en ejercicio, siempre habían concurrido y siempre había sido exitosa la participación. Esta vez se le negó el financiamiento y tuvieron que hacer una colecta pública a los propios estudiantes para poder viajar. Viajaron y obtuvieron tres medallas de plata, una de bronce y una mención de honor, a pesar de la falta de apoyo oficial. Con los anteriores gobiernos siempre había sido apoyado este viaje, porque se consideraba que era útil y necesario y servía para colocar al país en el consiente internacional las cosas que valen acerca del saber. Después, bueno, en Argentina se recreó la SIDE. La SIDE es el Servicio de Informaciones del Estado, el Organismo de Inteligencia. Antes se llamaba AFI, desde hace nueve años que lo había creado Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, con mi ley, se volvió al SIDE. El sistema de informaciones del Estado. Obviamente que muy enganchado con Estados Unidos e Israel. Es un sistema de servicios de informaciones del Estado muy intervenido. También hay que señalar que se le asignó una partida especial de 100.000 millones de pesos para gastos reservados. Es decir, son gastos que no hay que detallar para qué se usan. 100.000 millones de pesos son 100 millones de dólares a la cotización oficial y más o menos algo más de 70 millones de dólares a la cotización real del dólar blue, llamado blue. Otro tema es que acá se restableció hace poco con este gobierno el pago del impuesto a las ganancias por parte de la cuarta categoría, es decir, los trabajadores que tienen buenos ingresos. Bueno, relativamente buenos ingresos. Bueno, si lo comparamos con otros que cobran menos. Acá camineros, el gremio de camineros y el gremio de bancarios iniciaron acciones judiciales contra eso. Porque, bueno, sostienen que el salario no es ganancia. Lo paradójico es que, por un lado, se les vuelve a recaudar a partir de los trabajadores y, por otro lado, se quita bienes personales a la gente de más dinero, que es una cantidad mayor a la que se obtiene por el impuesto a las ganancias por la vuelta de la cuarta categoría. Siendo las 13.57, charlemos un poco, Gerardo, acerca de lo que está pasando en ambos países, la diferencia. Hace poco salió un resumen latinoamericano, un texto donde marca las diferencias. En Venezuela, como positivo, está un proceso popular iniciado hace cerca de 25 años por Hugo Rafael Chávez Frías. Y en la Argentina, que tuvo, que hace 40 años, que recuperó una democracia vigilada y atenazada por la deuda externa y que tuvo periodos muy interesantes entre 2003 y 2015 y luego volvió a caer en regímenes neoliberales como el actual. Ancolactel tiene características especiales. Es mucho más cruel, es mucho más drástico, es mucho más antipopular.